Van patrón las pías para que nos sigan en mi mano con pa' Iván Un macerati pa' andar ruleteando con la suela roja, el morro yo el malandro Con pacadruesa lo miran gastando, puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado, camisa Versace, cosita de manos Por el más lejos lo miran tumbado, en los ruidos abajo estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando, la jeep pixelada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando, en un corbe de naranja también sigue el paso Es pa' la ruta, sol pa' causar a eso, nos sientamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, estoy bueno tirando Con cacallando yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitón, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, con pacota pecarna le mando un saludazo Y dice sabroso es que una morra trae a un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Un cristo lo cuida, pónganse abusados, pónganse abusados Y puro, pa' real music, oh yeah, Joan, Eli Si mucho Prada me miran comprando, gastando dinero es porque coronamos Relojo bloque, mi muñeca cargo, se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado, carón y guerrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8, también en X3, saben tengo de todo Desde el privado me miran llegando, Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tira en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recorriendo